Es que es un digno de análisis, cada cual tiene su punto de vista y son mediciones momentáneas, son mediciones que son el reflejo de lo que en el momento está sucediendo, eso es variable, eso puede haber cambio durante el proceso, hay eventos que se dan que varían mucho los procesos. Y en el caso que estamos, en el pie que estamos ahora mismo, se vieron, son eventos que hace dos o trece meses nadie pensaba que podrían estar en ese momento. Pero sí es preocupante lo que ha pasado en el mayor, el mayor ahora mismo, hasta ahora es el mayor importante partido de la República Dominicana, que es el partido de la Liberación Dominicana, bajo sus inicios, sus cimientos y su formación, y lo que era la línea de vida que tenía este partido, su hermetismo, su forma de hacer las cosas, de la formalidad, el orden con que hacerlo, todas esas cosas que caracterizaron a este partido, después de que se abren las puertas y hacia un cambio radical que hace el partido, nunca se había visto en una situación tan difícil como ahora. Y no solamente el partido de la Liberación, pero el partido de gobierno está sacando la peor parte. Todos los partidos políticos, según las últimas encuestas que se hizo hace casi un mes y algo, donde dice que la mayoría de la población dominicana no tiene fe en los partidos políticos, y podría tener, el candidato podría ser algo manejable en cuanto a simpatía, pero ese soporte que tenía la sociedad en los partidos políticos, en que eso era lo ente democrático de los cambios en la nación, se está perdiendo. Y si tú te fijas, eso se refleja más en la crisis que ahora está sacando su peor parte, el partido de la Liberación Dominicana. Ayer, antes de ayer, sale de sus líneas uno de los principales representantes, vamos a decir, dirigentes de ese partido, con una trayectoria de más de 20 años, con cargos importantes y muchas relaciones en el partido, que es la salida de la más, es que se ve en este escenario, es la salida de Roberto Salcedo, pero ya el día de ayer anuncian más de 22 miembros del Comité Central, renunciando del PLD. Eso es algo que yo creo que tiene que comenzar a mirar hacia adentro y comenzar a hacer los análisis. Yo creo que el poder ha sido el problema, tener tantas fuerzas, no solamente fuerzas en la palabra, fuerzas en el discurso, sino fuerzas en el escenario económico, que ha permitido como que las ideas y la formación que se dio para que surgiera un partido, como el Partido de la Liberación Dominicana, se ha perdido totalmente. Al parecer, va a haber, no solamente dicen que no solamente esos 22 van a salir, sino durante el proceso habrán más deserciones, más renuncias formales de este organismo. No estamos hablando de las bases, estamos hablando que para ser miembro del Comité Central, usted tiene que hacer un trecho, un trecho largo. No es de que llegué y ya soy... No, 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 no. Los miembros del Comité Central, del Partido de la Liberación Dominicana, son personas que se han tenido que granjearse esa posición y cederla o renunciar a ella. Tiene que ser algo muy grande. Bueno, vamos a ver entonces lo que va a pasar en el camino, porque ciertamente es una situación muy difícil. Nunca había pasado eso en el Comité Central. Además, en el Comité Central, hasta una opinión desaguisada en los medios de comunicación te tocaba... Te hacían a ti ir a la escuelita con tu libretico y sentarte con tu pupil y aprender de nuevo. Así es. En otro orden, en el día de ayer nosotros comentábamos con respecto a este centro que se tenía previsto hacer en un sector en Boca Chica con los fines, en el día de ayer sobre lo que se comentaba, de hacer un centro de aislamiento para llevar pacientes con el coronavirus. Pues el ministro de Defensa desmintió y dijo ayer que no, que eso no es cierto, que ese centro se vaya a hacer en esta zona de Boca Chica. Esta es la aclaración. Miren, en el día de ayer, Sergio, amigos televidentes, el juez titular de la Junta Central Electoral, el señor Roberto Saladín, pues se expresó donde de una manera hasta se veía, ¿verdad? exacerbado. Él es muy emocional. Sabe que él es muy emocional. Lo que tú percibes de él es que es una gente pasiva, tranquilo, pero ayer se expresó y la emprendió contra las instituciones y los políticos que se han encargado de desacreditar el trabajo de la Junta Central Electoral. Incluso, mientras se abordaba, se le preguntaba que si él podía identificar esas instituciones, esas personas, esos políticos que se han encargado de desacreditar la Junta Central Electoral. Le decía, bueno, todo el mundo lo sabe. Yo entiendo que Roberto Saladín debió ser un poquito más responsable. No, todo el mundo no lo sabe. No, no. Lo sabe usted, señor juez. Usted no puede lanzar una acusación asecida en la Junta Central Electoral. Tú tienes que decir fulano, fulano, fulano. Además de eso, yo entiendo que usted no puede reaccionar de esa manera porque la desconfianza que ha creado la Junta Central Electoral, yo creo que para muestra un botón. Recuerde que antes de lo que pasó el 16 de febrero, pues realmente se había creado una desconfianza, pero antes que eso, la gente o la gran mayoría del dominicano confió en que realmente la Junta podía hacer un trabajo decente. Ahora, en la medida que han ido avanzando los tiempos y que ha llegado la hora cero de la contienda electoral, ha aumentado el descrédito colectivo de la Junta Central Electoral. Entonces, yo no creo que esa sea una manera, tal vez, justa de reaccionar de un miembro titular de la Junta Central Electoral con todo el respeto que nos merece. Esa desconfianza que tiene el país en la Junta Central Electoral es una desconfianza ganada y bien ganada por el papelazo que han hecho en estas elecciones en la pasada. Y ojalá, ojalá, que se puedan reivindicar el próximo 15 de marzo para que, a su vez, esto pueda alimentar de manera positiva lo que va a pasar en las elecciones de mayo, que son las presidenciales y las congresionales. Pero de ninguna manera, Roberto Sabadín, entendemos, tiene la razón de reaccionar de esa manera. Si usted sabe cuáles son las instituciones y cuáles son los políticos o los partidos políticos que se han encargado de desacreditar la Junta, pues dígalo con responsabilidad y no lo dejen en el aire de que todo el mundo lo sabe. ¿Usted sabe cuáles son? No, no, yo no sé. Yo tampoco sé. Así que si usted que lo sabe, hágalo público y sea un poquito más responsable. Señor Roberto Saladín, en el play hay fanáticos rojos, hay fanáticos azules, hay fanáticos amarillos, hay fanáticos verdes, hay fanáticos naranjas, para buena pelota dominicana. De esos fanáticos, los umpires no tienen ni un fanático, ni uno. Ustedes son los umpires de la política. Los únicos fanáticos que consiguen los umpires es cuando tú cantan una jugada a favor. Sí. Ahí te aplauden. Sí, pero tiene la mitad, la otra mitad la tienen contra. Está en contra, así es. Vamos entonces a pasar a los titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que acércanos por favor a Melvin. Gracias.